¡Más bien cantar rock and roll, Chacho! Llévame que quiero ir, donde me lleven tus pasos Y si dormimos al raso me da igual cuando no haya que zampar Como cernos comeremos las bellotas que serán nuestro manjar Entretanto voy a estar, descolgando las medallas de mi pecho que me han hecho fracasar En mi boca quedan más capuchos para disparar Y tú me sigues diciendo que no puede ser otra vez